Bueno, buenas tardes, como ustedes. Estamos acercando ahora sí hacia el final de este curso. Hoy vamos a ver el último par de ejemplos que hemos estado viendo de novelas sin ficción. Si es que eso son, son otra cosa que ya lo hemos discutido en muchas otras ocasiones. Y a lo mejor ya también desde hoy en la segunda parte estaremos viendo un poco lo que ustedes van a hacer. La siguiente semana la dedicaremos por completo a ver sus proyectos y a dar algunas ideas, consejos más ya propiamente como taller de la parte de escritura, de sus relatos más que novelas o fragmentos de novela, como ustedes lo quieran ver, sin ficción. Bueno, eso será digamos ya por completo la siguiente clase, que es la clase del día 9. La clase del día 9, luego la clase del día 16 no va a haber clase, porque luego está en México y ahí sí ya ese día no habrá clase. Y ustedes tienen que entregar sus trabajos en la siguiente, la clase del día 23 de mayo. Una pregunta teórica, práctica, ¿dónde está en México? Para el próximo semestre, ¿qué va a estar? Ah, bueno, eso es una buena cuestión. Ahora sí voy a volver a dar clase todos los semestres, porque el año pasado no daba clase el semestre de otoño, porque era el del sermantino, pero ahora sí voy a dar clase y no voy a pensar aquí toda la fe. Claro, por ejemplo, se me había olvidado que tengo que ya ir diciendo de qué va a ser la clase en el siguiente semestre. Bueno, me voy a pensar en el siguiente semestre, pero todavía no sé. Pero bueno, será algo distinto a lo que hemos estado viendo. ¿En agosto? Empieza en agosto, sí. El siguiente semestre empieza el fin de agosto. Entonces, el último día de clase es el día 24, 24, 23. Ah, 23. 23, es la última. O sea, nos quedan en realidad tres clases, dos clases, esta en la siguiente semana, será ya más práctica, y luego esa última clase, donde también todavía estaremos revisando cosas. O sea, no es que ustedes tengan que entregar el trabajo exactamente ese día, ese día es la última clase, y todavía les voy a dar tres días más, o así, para que le entreguen los trabajos, y vemos hasta el día 26 o por ahí de mayo. Y ahí se acaban. ¿Se lo tenemos impreso o se lo tenemos? Esa, les voy a dar, bueno, les repito mi correo, porque ya lo tienen, lo pueden mandar por correo, o lo pueden, para que ustedes quieran. Cuando lo mandan por correo, yo normalmente, en cuanto lo recibo, envío uno que dice recibido. Si no lo reciben, significa que en realidad no me ha llegado. Lo que ya me ha apuntado, digamos, en otros semestres me ha pasado esta parte, en donde a veces no llega, o en realidad no lo mandan. Entonces, de inmediato yo les respondo, o sea, en menos de un día, ustedes tienen que tener la respuesta de que yo lo recibí, para que se exercioren de que sí lo tengo. Entonces, vamos a platicar un poco hoy de estas otras dos novelas, muy distintas entre sí, que son otros ejemplos, tal vez, o tal vez no, de lo que se puede llamar novelas sin ficción. Como ya hemos visto, el género nace propiamente con una novela sin ficción criminal. La nace como tal, como un género ya específico, o que al menos quienes lo crean, sobre todo durante esta época de la segunda mitad del siglo XX, en Estados Unidos, del nuevo periodismo, y que le dan ese nombre, el formal capote con una sangre fría. Y a partir de ahí, pues, los siguientes ejemplos tienden a ser estas novelas sin ficción criminales. Ahora lo que estamos tratando de ver es si es posible que exista otro tipo de novela sin ficción. La novela sin ficción histórica y la novela sin ficción autobiográfica. Esos son los dos géneros que propiamente estamos revisando el día de hoy, si es que acaso existen, ¿no? O si los encontramos ante otra cosa. Y eso es un poco lo que discutiremos hoy. Entonces, vamos a empezar con HH. H de lo Amine. Y, como siempre, la pregunta, ¿quién de ustedes leyó HHHH por lo menos un pedazo? ¿Tres, cuatro? ¿Quién leyó Canción de Tumba de Julián Herbert? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, tuvo un poco más de éxito. Era más corta. entonces primero les dejo la palabra a ustedes que hayan leído H H H H sabrán ustedes que son cuatro iniciales de una frase que se decía en la Alemania nazi de entonces Heidrich es el cerebro de Himmler Himmler Heist Heidrich originalmente la novela se iba a llamar Operación Antropoide ese era el título que tenía originalmente la novela de Binet cuando Binet se le entrega a su editor y es el editor que tiene ahí en esta gran editorial francesa en clase que decide cambiar el nombre porque Operación Antropoide le parece que suena a ciencia ficción sin embargo la adaptación que se hizo de la novela al cine que originalmente iba a tener ese mismo título de H H H H H normalmente en este al menos en la versión que ha circulado poco pero digamos en nuestro ámbito se llamó otra vez Operación Antropoide ¿qué les pareció? cuéntenme ustedes y cuéntenme ustedes si les parece que en realidad estamos frente a una novela histórica y punto o si en realidad es una esta combinación extraña de novela histórica sin ficción no sé uno compuso para mí el poder que se muestra te pasa es novela histórica realidad histórica su vida te cuenta de su novia entonces es como de no, es ficción ni chino ya era novia algo que me gusta mucho de la verdad es de que no solo te cuenta la historia sino como tiene las fuentes para contar de esa historia es en alguna novela con Kenneth Lana la invita y hay muchas ganas de la realidad no la podré completar en mi curso hay pacientitos donde son las frases como más célebre de Kenneth de este Jairi que es su personaje sí, está la película se llama es Vansi y aquí bueno no sé si me incompre pero al menos en español está titulada como la solución final la solución final y si la oficina podría ser titulada pues no es un parmentito dos, cinco minutos entonces no está también algunos de los libros que menciona que están un poco caros creo que lo más caro sobre el del día pero me gusta decir que te mencionas y de ahí saqué tal cosa entonces eso se me hace como muy general a la trama sin duda estaba añorada ya de llegar a lo del dílice y wow no tenía idea de lo que tenía o de sí no tenía idea del pueblo entonces no sé si es real o sea si es en serio una carta de una mujer que no tenía nada que ver la carta sino una carta con mucho gustatorio y por eso destruy en el pueblo eso pues por lo de esas veces porque nada creo que nada me di porque la carta no tiene nada que ver entonces eso se me hizo como muy muy no sé no sé no sé cómo describirlo pero bueno también hay que indique bueno creo que no se vio nada que asesinaran a Heide creo que al contrario pues como Hitler perdió esa cordura si lo podríamos llamar que Heide violaba entonces no sé se me ha sido una historia muy interesante un poco tensada no te hizo a mí no me lo vemos a poco así pero eso me hizo más interesante también a no te comparar la concreción de tumba este que HHH son él habla de alguien de una tercera persona e incluye relatos de su propia vida y que haciendo que no se la ves es un relato propio que incluye relatos de lo que ocurre en el mundo se ve entonces esto es así como que ah bueno fue un vino biote me gustan los dos si me gustan más canterna que malgrado me gustan muchos nages o sea el tema de los nages es muy interesante de hecho me había impresionado que no hace adentra este lo rey no se adentra no se si le da miedo a que lo canticamos denasi o algo pero siento que le faltó un poco más o sea no sé como que le faltó tocar el tema y lo deja chino y ya no se adentró ya no lo explicó y entonces como que no no entonces siento que le faltó eso a la de HHH puedo sacarle un poco más pero es un experimento extraño para los que no la conozcan simplemente decirles que en efecto es una novela que tiene en su centro y lo que cuenta es esencialmente la operación antropoide y sus consecuencias 1942 un par de es un momento de la segunda guerra mundial donde la antigua Checotovakia está ocupada por los nazis se llama a partir de la invasión el protectorado de Bohemia que es la parte que actualmente es la república checa y está gobernada por este protector general de Bohemia que es uno de los hombres más sanguinarios del régimen nazi Heidrich que es uno de los brazos derechos a su vez de Heidrich Himmler el ministro del interior de Hitler y encargado de una enorme cantidad de cosas durante la segunda guerra mundial la resistencia checa decide que lo que van a intentar es asesinar a este personaje a Reiford Heidrich y para ello se trata en realidad de un grupo de la resistencia checa que está en Londres entonces deciden enviar a un par de paraicaitistas checos que aterrizan efectivamente en la república local de la república checa se infiltran con las redes de la resistencia llegan a Praga y tragan esta operación antropoide para asesinar a Heidrich uno de los hombres más vigilados en cualquier caso del régimen pero por una cantidad de circunstancias lo logran eso tenemos un poco lo que cuenta todo este libro lo logran y luego viene una segunda parte entonces que es la persecución y la venganza por parte de las autoridades las nazis de tratar de encontrar a toda costa a los responsables a estos dos paraicaitistas y sus cómplices y al mismo tiempo la represalia que significa justamente que deciden entonces destruir un pueblo con puleto el pueblo de Lidice un pequeño pueblo en la zona de Bohemia en represalia por esta muerte y las consecuencias digamos de todo esto durante la segunda guerra lo que hace lo que hace distinto este libro y por eso también hay que discutir de qué se trata es que por un lado podría haber sido un ensayo histórico simplemente un libro de historia donde como tantos libros de historia bien hechos cuentan de manera narrativa toda esta historia con todos sus pericuentos con todas las historias personales etcétera eso hubiera sido una opción la segunda opción hubiese sido que se han tomado muchísimos otros escritores la de convertirla en novela novela esta historia y contarla entonces con los recursos propios de la ficción aunque fuera en este caso de la ficción histórica sin embargo lo que hace Binet es algo intermedio y por eso hace que el libro sea extraño un libro híbrido porque al mismo tiempo él inicia queriendo hacer una novela sobre la historia de la operación antropóide de Heide una novela histórica pero luego se da cuenta que la novela histórica miente o sea que la novela histórica por la naturaleza propia del género porque se vincula con la ficción inevitablemente recrea una enorme cantidad de episodios y en opinión de Binet al recrearlos así para él se le vuelven falsos es curioso porque cualquier otro o muchísimos otros novelistas dirían que la manera de volverlos verdaderos para el lector es llenando esas lagunas o esas partes con la imaginación ficcional para que nosotros realmente podamos identificarnos con lo que va pasando Binet en este libro intenta lo contrario dice que el haber hecho eso lo conduciría a algo que le parece artificial entonces en vez de eso lo que hace es contarlo sin añadir nada de ficción por eso sería una novela sin ficción no novela histórica pero tampoco se concentra ni se contenta con que sea simplemente un ensayo histórico un libro de historia sobre esto sino que por fuerza él se introduce como personaje con su propio nombre con su historia verdadera y entonces lo que cuenta no solamente es lo que pasa en esta historia de la segunda guerra mundial sino que cuenta como él se aproxima a esta historia como la investiga como van las fuentes y como finalmente escribe el libro es un libro que también cuenta como se escribió ese libro en primera persona utilizándose a él como personaje y eso es entonces una cosa muy paradójica porque él quiere huir de la novela pero al introducirse él como personaje vuelve a convertir el libro en novela solo que en un tipo de novela distinto que la novela histórica hubiera sido más predecible y se convierte en este híbrido en el cual todo el tiempo está bien todo el tiempo estamos oyendo su voz su punto de vista todo el tiempo está opinando sobre cómo va ocurriendo la historia pero al mismo tiempo nos va contando esa misma historia la verdad ¿quién es más de lo que la ley llena? yo la cuestión en la que repare que no me gustó tanto no sé no gustarme sobre todo por la relación que tiene con esa parte de la ficción a no ficción porque creo que muchas veces esta parte ensayística de cómo es aproximado sobre todo de cómo escribe la historia siente algunos presupuestos que más adelante no nos determina es decir si bien habla de no reconstruir para un mentir hace la experiencia de que va a utilizar diálogos porque los puestos son completamente falsos entonces si los utiliza al final si está flexionado en ese sentido y por otra parte también me parece que la voz del narrador que si bien el narrador es él mismo creo que es también una construcción de un personaje muy particular porque no me parece una voz sincera del escritor sino una voz de un personaje inventado creo que también le da todo lo contrario una sensación de ficción y al decir ah esto tal vez no lo debería haber escrito esto es completamente falso pero lo utilicé para esto creo que causa el efecto inverso realmente darle la sensación de que es ficción en realidad pues a mí me pareció que sería muy difícil por lo que él mismo hace y por la parte de la historia calificarlo como un relator sin ficción porque a pesar de ser lo que busca termina cayendo en este tipo de circunstancias también es muy interesante lo que dices porque esa es esta contradicción que tiene este libro o sea él empieza queriendo escribir una novela y toda novela tiene elementos de ficción de pronto le parece que la ficción no es admisible porque falsifica la historia y la historia es tan fuerte por sí misma como lo que dice que termina entonces por decidir no hacerlo entonces decide ir contando él cómo va escribiendo este libro y lo va haciendo pero ciertamente poco a poco se vuelven a introducir elementos de ficción y vuelve a convertirse en una novela una novela sin ficción pues no en una novela sin ficción y con momentos de ficción probablemente y otra vez entonces en qué terreno estamos bueno yo lo leí entiendo lo que le dice el compañero de esa contradicción si hay ficción pero te lo advierte hay buena ficción yo creo que el efecto que a mí me fascinó el efecto que te da al final es como como si no estuviera leyendo como si te lo estuviera platicando como que te mete al meterse él como personaje y expresaste sus sentimientos y sus pensamientos ante los hechos horrorosos que pasaban con los nazis tú también te vuelves parte de eso tú también lo sientes y ya sabes lo que es ficción pero tú también ya sabes la historia y luego es una historia bastante brilladita ya la sabemos todos ya sabemos de qué se trata ya sabemos hasta dónde llegó pero nos hace verlo como desde adentro yo también sentía que estaba en Braga igual que él es más ya me muero de ganas de ir a Braga a ver eso porque sí yo sentía como que me lo estuvieran platicando como que yo fuera parte también como participas cuando conversas con alguien que es muy diferente que cuando escribes en la cara ¿quién más? ¿quién más lo leyó? ¿quién más leyó? ¿H, H, H, H había alguien más ¿no? eran cuatro o hay tres y uno y alguien tímido bueno, a mí sí porque la gente no se me sentía en la historia y sí me atrajo muchas veces ahora me lo felicito entonces es un libro raro hay a quien le gusta a quien le gusta a quien le gusta menos tuvo mucho éxito en efecto es una historia muy conocida de la que ya se había escrito y hablado mucho él mismo cuenta muchas de esas historias y ficciones que se habían hecho en torno a esta historia y al mismo tiempo la cuenta de una manera distinta que es contándola a través de cómo él encuentra esta historia y de cómo él la va interpretando otro ejemplo digamos que sería un poco parecido a este es la novela más reciente de Manuel Carrero a quien hemos visto ya por vidas ajenas o un adversario la novela más reciente que se llama El Reino es su interpretación de los hechos de los apóstoles o sea lo que realmente ocurrió en la Biblia en los hechos de los apóstoles donde otra vez mezcla su propia historia la historia de su catolicismo de su conversión de su desconversión y al mismo tiempo va contando una historia que en realidad no tiene nada que ver con él una historia del pasado y en este caso todavía era un pasado mucho más remoto la historia de San Pablo ¿alguien lo trae en español? ¿lo traes en español? entonces ¿por qué lo trae en frases para leer uno de los fragmentos mejor directos que los que lo he oído? dice el capítulo 2 el primero empieza hablando de uno de los personajes de esto pero en el 2 empieza a el propio Binet a decir cómo se aproxima a esta historia dice no recuerdo exactamente cuándo me habló mi padre esta historia por primera vez pero vuelvo a verlo en mi cuarto de Achelem de estos pisos digamos que hay en Francia pronunciando la palabra partizanos checotovacos quizá la de atentado con toda certeza la de liquidar y a continuación esta fecha 1942 yo había encontrado en su biblioteca una historia de la Gestapo escrita por Jacques Delaville y había empezado a leer algunas páginas mi padre al verme con ese libro en las manos me hizo algunos comentarios de pasada mencionó a Himmler el jefe de la CSS y luego a su brazo derecho Heidrich protector de Bohemia Moravia me habló de un comando chicondobaco enviado por Londres y de ese atentado él no conocía los detalles y yo carecía de motivos suficientes para preguntárselos ya que en aquella época ese acontecimiento histórico no ocupaba todavía el sitio que ocupa ahora en mi imaginación pero noté en él esa ligera excitación que le caracterizaba siempre que cuenta en general por enésima vez pues por deformación profesional o por simple tendencia natural le gusta repetirse algo que de un modo u otro le ha impresionado no creo que en ningún momento él mismo fuera consciente de la importancia que concedía a esa anécdota porque cuando le hablé recientemente de mi intención de escribir un libro sobre el asunto solo percibí por su parte una educada curiosidad sin el menor indicio de especial emoción pero no me cabe duda de que esa historia siempre lo ha fascinado aunque no haya producido en él una impresión tan fuerte como en mí también emprendo este libro para devolverle algo de eso el resultado de unas pocas palabras ofrecidas a un adolescente por ese padre que en aquel entonces no era todavía profesor de historia pero que con unas cuantas frases imperfectas sabía contarla muy bien la historia con mayúscula entonces ahí empieza y ahí está claramente un poco la retórica que va a utilizar a lo largo de todo el libro la retórica de yo voy contando cómo me encuentro con esta historia luego yo voy interpretando cada pasaje yo voy a las fuentes esta fuente dice esto esta fuente dice el otro luego yo me permito inventar lo que creo que podrían haber dicho en esa reunión que sé que ocurrió históricamente pero que no sé exactamente qué dijeron porque no había grabadoras para reproducirlo y encuentro estas contradicciones entre esta y esta parte y todo el tiempo es como si nos estuviera efectivamente dando una clase de historia en eso creo que tienes toda la razón se parece más a un profesor de historia contando que a un libro con la historia del atentado que no hubiera tenido este éxito porque hubiera sido simplemente un libro más de historia sobre un episodio de la segunda guerra mundial ¿qué opinan ustedes? sé que no lo han leído todo pero ¿al final la forma es algo que le da lo cual es valido? pues sí es la forma finalmente otra vez lo que le da el carácter yo creo de novela a este libro es esa forma esa forma que combina la primera persona y el acercamiento de esa primera persona que sabemos que es un recurso narrativo a una historia que es verídica la historia ya propiamente de la operación antropoide y de todo lo que implica ¿no? es lo que decía el anterior el que es un libro de Adolfo Suárez ah bueno sí el de Cercas ¿no? de Adolfo el distante ¿no? efectivamente entonces es algo peculiar ¿no? o sea es un tipo de libro extraño en donde tenemos eso es como una especie simplemente de un historiador en primera persona ¿no? de un historiador que no omite los detalles autobiográficos que lo llevan a contar y lo llevan a contar exactamente así esa historia ¿no? y reflexiona constantemente por ejemplo digamos para darles unos ejemplos justamente digamos de esta forma que es la que le da a esta novela en el capítulo 152 no hay que creer todo lo que se dice especialmente si son los nazis quienes lo dicen no es rápidamente un libro de historia sino que aquí ya está comentando cómo llega a esta historia bien porque toman sus deseos por realidades y se equivocan de principio a fin como el gordo Goering que obviamente un historiador no utilizaría el gordo para referirse a Goering por más a menos que dijera Goering era un hombre gordo pero no para decirle el gordo Goering es como lo trata Jack con este tratamiento novelístico o bien porque mienten descaradamente con intenciones propagandísticas como Goebbels Trismegisto otra vez ¿no? o sea eso no lo haría un historiador al que Joseph Roth llamaba el altavoz personificado y muy a menudo por las dos cosas a la vez Heydrich no se vibra de esta tendencia nazi es probable que sea sincero cuando pretende haber decapitado y militado la resistencia checa y no va desencaminado del todo pero se pagonea demasiado ¿no? entonces vean cómo va comentando pero en cambio más adelante el episodio que sigue por ejemplo el 153 ya parece de una novela normal dice en un departamento de Praga en el barrio de Smishov dos hombres esperan el timbre de la puerta lo sobresalta uno de ellos se levanta y va a abrir entra un hombre bastante alto para la época es Kubish Soyota dice y Yoindra le responde uno de los hombres Jindra es el nombre de uno de los más activos grupos de resistencia organizado en el seno de una asociación deportiva y de cultura física los Socorros le sirven teal recién llegado los tres hombres guardan un denso silencio que acaba por romper al que se ha presentado con el nombre de la organización ha de saber que la casa está vigilada y que cada uno de nosotros tiene algo en su bolsillo Kubish sonríe y saca una pistola de su chamarra en realidad lleva otra en la manga a mí también me gustan los juguetes dice ¿de dónde viene usted? no puedo decírselo ¿por qué? nuestra misión es secreta pero yo le he confiado a varias personas que usted venía de Inglaterra ¿y qué? imagino un silencio entonces vean por un lado esto parece una novela histórica normal recreando tal cual un episodio a partir de lo que ha visto de lo que ha leído en las fuentes pero donde no puede saber muchos de los detalles o sea efectivamente sabía que le sirvieron te a Kubish en ese momento o que esos fueron exactamente los diálogos por más que haya cartas o por más que haya documentos que relatan cómo fue ese encuentro nunca son tan detallados y él otra vez se vuelve a permitir esa licencia que no quería al principio no, tú tienes toda la razón pero luego la hace explícita y dice imagino un silencio ¿no? que en ese momento se callaron sino de pronto hace explícito que imagina un silencio pero luego encontramos el 154 para que vean cómo va un poco la secuencia bueno, el anterior termina como cualquier capítulo de novena el siguiente cambio dice durante 15 años detesté a Flaubert porque me parecía responsable de determinar la literatura francesa desprovista de grandeza y fantasía que se complacía en la pintura de la mediocridad sumiéndose con delicia en el realismo más fastidioso regodeándose en un universo pequeño burgués que pretendía denunciar pero entonces leí Salombo e inmediatamente entró en la lista de mis 10 libros preferidos cuando se me ocurrió remontarme a la edad media para exponder algunas escenas de los orígenes del convirtuoso checo-alemán quise buscar algunos ejemplos de novelas históricas cuya acción fuese más allá de la era moderna y pensé de nuevo en Flaubert en su correspondencia de la época en que redacta Salombo Flaubert se inquieta es historia con mayúscula ya lo sé pero si una novela es tan cargante como un libro científico también tiene la impresión de escribir en un estilo académico deplorable y además lo que lo atormenta es el lado psicológico de su historia sobre todo porque de lo que se trata es de darle a la gente un lenguaje en el que ella no ha pensado con respecto a la documentación dice Flaubert a propósito de una palabra de una idea me pongo a investigar me entrego de variaciones entro en un sinfín de desolaciones este problema va en paralelo con el de la veracidad en cuanto a la arqueología lo que tiene que ser es probable basta con eso con tal de que no se pueda demostrarme que he dicho absurdeces es lo único que pido por una vez estoy en desventaja es más fácil encontrarme una falta por la matrícula de un Mercedes de los años 40 que por el arnés de un elefante del siglo III antes de Cristo de todos modos siento cierto alivio con la idea de que Flaubert mientras escribía su obra maestra sintió esas angustias y se planteó esas cuestiones antes que yo y también es él quien me da una garantía total cuando escribe valemos más por nuestras aspiraciones que por nuestras obras lo que significa que puedo fracasar con mi libro todo puede ir más rápido a partir de ahora es lo metaliterario la reflexión sobre el quehacer de escritor refiriéndose en este caso a Flaubert para ver cómo es él cómo va él a contar esta historia va contando otros textos de ficción que hablan sobre Heidrich y va recreando poco a poco los acontecimientos fragmentos del diario de Goebbels cuenta fragmentos de sus viajes a Praga y luego tenía el libro toda una parte en la que Binné criticaba ferozmente a otro escritor Jonathan Binné que escribió esta novela es así es una novela histórica sobre el mundo nazi que se llama Le Bienveillón que en español tradujeron como Las Benévolas que es una historia de un personaje enloquecido y al mismo tiempo ocultísimo del mundo nazi y como a Binné parece el contraejemplo de lo que él quiere hacer esas páginas su editor le pidió que las quitara y él las quitó y las publicó mucho después como un librito como una especie de páginas separado pero incluso hasta eso tenía digamos aquí está nombrado por ejemplo a Littl que es un escritor curioso interesante porque es un escritor en realidad nacional de edad norteamericana que escribe en francés vivió muchos años en Francia pero decidió adoptar el francés como lengua literaria en fin alguien más en un comentario alguien más sobre H.H.H.H.H.H. ¿Él ha escrito novela de ficción tradicional? Sí esta es su primera novela luego acaba de publicar una segunda novela que es más una comedia que a mí me gustó menos que esta que le voy a decir a mí esta tampoco me gustó pero digamos es un buen ejemplo del intento de novela histórica pero la siguiente se llama el gran cero de la escritura es una novela la séptima función de lenguaje se llama la novela es una novela donde recrea y especula si a Ronald Barth en lugar de que se haya muerto simplemente por el accidente este de coche que lo atropellan si lo hubieran asesinado entonces esta novela digamos de especulación también histórica o biográfica pero más en tono de comedia en el fondo que esta que es evidentemente es trágica esa es su segunda novela y esto lo ha escrito hasta dos pero si ha tenido éxito con las otras mucho más con esta mucho más con esta la otra es más casi una especie de divertimento que no ha tenido tanto éxito en la vida al final en las últimas páginas resumen la historia de lo que le pasó después a los personajes exacto que son muy típicos de las novelas basadas o de las películas basadas han hecho reales basadas en la historia real como la novela del fin divinado que vimos la vez pasada siempre al final aparece Juanito no sé qué Chito le pasó no sé qué y también en este tipo de reflexiones es ahora porque es que creo que lo va a alargar no quiero terminar no quiero terminar tengo que decir esto tengo que decir esto no sé yo a diferentes de los demás sí sentí que le restaba un poco de de sensación de verosilitud de estar ahí y hubo también otro tipo de cosas cuando decía por ejemplo ese coche que no sé si era negro o era verde oscuro porque otra persona dice que era verde oscuro yo lo veía negro le da una y otra y otra de vueltas yo creo que para también depende mucho del punto de vista de con el que nos acerca al libro si estás hablando en el texto de historia pues tal vez esos detallitos de estar dudando uno podría pensar pues mejor me investiga en lugar de estar en una de las tradiciones más que dudas pero claro si uno se acercara de forma que pensamos que es una novela pues tal vez eso resultaría no solo obligable si no si en donde aquí digamos como está un poco en este mundo de la novela histórica le interesa que la precisión de realmente de que colore del coche que ahí sería lo contrario por ejemplo de Lorde Flaubert si ustedes leyeron esta novela fantástica de Julian Baum que habla sobre Flaubert justamente y donde cuenta que en realidad en Madame Bovary nunca queda claro de qué color tiene los ojos Madame Bovary porque a veces dice que son verdes y a veces dice que son azules y ahí es toda una especulación sobre cómo al novelista a fin de cuentas no le importa tanto al novelista de ficción normal en cambio aquí tiene que decir de qué color es y si una fuente dice una cosa y la otra otra entonces tiene que señalar en vez de simplemente dejarse llevar porque no importa tanto de qué color es el coche como si fuera un dato fundamental en la historia pero en la novela sin ficción que intenta en algún sentido encarnar sí importa decir claramente de qué color es el coche algo más sobre sobre HHH HHH que no 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 vamos ahora entonces a canción de tumba de Julián Jérgio que es un tipo de novela sin ficción si en realidad es una novela sin ficción también completamente distinta distinta en sus procedimientos distinta también en su materia novelística si acá estamos frente a una novela que en efecto es una novela histórica pero que combina elementos autobiográficos aquí estamos frente a una novela que se asume directamente autobiográfica en que sepamos claramente en qué terreno estamos pisando primero que nada alguien que nos cuente a los demás que no lo han leído ¿de qué trata Canción de tumba? bueno, el libro de Canción de tumba es la vida de una señora que es la mamá del escritor y básicamente narra el padecimiento que tiene de la enfermedad y cómo va viviendo cómo va viviendo todo ese proceso de la enfermedad narra su idea desde que es pequeño las sí, los patatos que sufrió su mamá cómo se dedicó a la prostitución y pues hay muchas partes de la novela en donde yo realmente duro que sea novela sin ficción pero bueno conforme uno va avanzando los capítulos te cuenta la historia de cómo va a la Habana su viaje al Mandana en Berlín que viaja dos veces con su esposa y pues el desenlace del libro es la muerte de la de la madre pero para llegar a eso pues sí se han hablado varios aspectos autobiográficos del del autor y creo que es lo que podría decir de las cosas fíjate que hay dos cosas interesantes de lo que está diciendo la primera dijiste cuenta la historia de la mamá del escritor es la mamá del escritor esa es una de las primeras preguntas realmente cuenta la historia de la mamá del escritor o de la mamá del narrador esa es una de las primeras digamos cuestiones que tendríamos que dilucidar aquí para saber qué tipo de novela es y la segunda dices que hay momentos que te parece que no es real lo que está contando por ejemplo por ejemplo cuando están en el hospital y van a fumar cuenta toda una escena de un médico que está teniendo relaciones sexuales con una pasante de medicina entonces el hospital primero piensa que es un médico que está con un muerto que dice este coquilio después oye rueditos y dice no pues son dos personas pero donde ya dudo yo que sea novela sin ficción es cuando le tocan el brazo y es bobo la frase y le dice dame de tus cigarros y le saca la cajetilla fuma y dice yo no creo que tú seas real y le dice bueno como tal real es que estás viendo dos personas teniendo relaciones y ahí es cuando él dice ah es el personaje de la novela tal que yo asemejo que yo escribí es muy parecido a un personaje de Thomas Mann de la montaña mágica entonces cuestiones como esas que uno avanza a la parte que dice pasó o no pasó es este realidad y así la novela está llena de de sucesos de ese tipo y donde de plano ya me desilusioné fue cuando pasé FIEBRE 1 y hace todo el relato de su aventura amorosa que tiene con una presentadora del clima es también muy chistoso como le toca investigar un crimen en Monterrey para el libro rojo de fondo de cultura económica con Consuelo Saizel total que es tanto su como su frustración que decide no escribir nada para el libro rojo pero cuando pasas FIEBRE 1 en Habana llega una página que es así muy crucial que te dice nunca vi el Habana miento nunca ha salido ninguna presentadora del clima miento 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 entonces leí más de 90 páginas al final el enlace trata de retomar los los hijos de la no ficción y si nos dice cómo cómo muere su mamá y independientemente de que es una mezcla rara de ficción y no ficción a mí se me hizo un libro muy pues muy fuerte pero muy sí crudo pero al mismo tiempo de esos que te llegan lo que dices tiene clases muy buenas subrayal también quiero preguntar si para escribir ficción es necesario escribir siempre presente porque lo dice en la página 86 dice cada vez que uno redacta el presente así sea para contar su crecimiento aeroportuario su sobredosis de carbohidratos en el menú de British Airways está generando una ficción una voluntaria suspensión de la incredulidad de la americana bueno para escribir en ficción hay que escribir en presente no según Julek porque cuando uno empieza a escribir en pasado ya se vuelve historia se vuelve crónica pero si queremos escribir ficción la misma que aquí en el Skype hace el presente da una sensación de ficción distinta que escribir en pasado que da una sensación de ficción distinta escribir en todo y luego hablamos de eso es interesante lo que dice en realidad en efecto cuando hablamos en primera persona en presente es muy raro porque uno no va pensando todo eso voy como voy como un plato de sopa le doy una cuchara es muy raro porque en realidad eso nosotros no lo pensamos lo hacemos al decirlo es como si entras dentro del terreno de la ficción porque en la vida real no lo dices ni lo piensas simplemente lo haces al relatarlo se vuelve una impostura o sea de inmediato cuando tú estás relatando ya en primera persona estás contando algo que normalmente no pasa así pero bueno ahora hablamos de eso esto me pareció más que la gloria de la madre es autobrencial que nada de lo que es que la madre habla como la consecuencia de la vida de la madre como la afectó a él también es así que por mi parte del libro es de Berlín de La Habana y de la madre es la realidad me ha dado mucha curiosidad la historia de la madre porque la noche gusta y bla bla y otra cosa es que él mismo dice esto lo estoy inventando es más bucas que la madre ni siquiera me acuerdo o sea él mismo dice que sí esto es ficción o es otra cosa y algo que me llamó muchísimo la atención es bueno si es real eso le digo al final es que bueno pensé que era real la verdad o sea el hecho que habla es una persona que es su madre y yo leí el libro de de Héctor Ava leí primera vez y parece crudo porque como mataba a su papá y demás pero el hecho no era claro sabes cómo lo van a matar y demás y sabes cómo sería crudo pero cuando leí esta resulta que la verdad era era muy afortunado de lo que vivió más antes como tuviera su papá porque tuvo una vida de una infancia muy feliz esto la verdad claro y su papá ya en el día se muerde por una razón ideológica por una razón de ayudar por algo que debe ser ellos los querían muchísimo y era el padre ideal ajá y en cambio les da de él y no está tan cruda la historia es tan cruda que cuando él habla en primera persona cuando no está narrando ni la vana ni su mamá resulta más pesado y más incluso más complejo la forma que describe lo que pasa cuando no las investigaciones de este tercero son vamos a más de la chacha y el otro y a diferencia de los compañeros me gusta cuando se desarmascara como que me lastraba no me desilusiona sino al contrario porque sea la mamá la mamá era una constante pues mentira en su nombre para usar la profesión no la dice entonces pasa como que claro era obvio que en algún momento nos iba como a engañar incluso le engañan con su nombre entonces eso me hace mucho con sentido entonces no 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 eso te conté como que hasta hace que 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 nos estemos nos tuvo ahí un buen rato de ay que padre le falta la rara y otra cosa no no la rara lo que hace con su como visión en el hospital pero bueno en algún tiempo trabajaba en el hospital y estar ahí es como trabajadores otra verdad ver a las personas si es cero entonces yo lo sentí que eso fue como su desahogo estar ahí todo el tiempo no puse atención que era público pero en ambos casos creo que es una expresión muy cruz de estar ahí entonces yo lo sentí como un desahogo de su parte como que salió a ver la vida que tienen los rencos de pronto fue así como que se perdió se perdió y tiene esa alucinación y es como la manera de no enloquecer aparte fue como un año siento que fue como un desahogo que él hace pero es igual creo que todo la rara tiene que tener un poco de visión sea que sea todo la rara porque pero es mi opinión yo no sé nada pero tiene que tener un poco de visión y eso eso es lo que sí creo que ha sido Julián ¿qué hace no? por la rara por la rara por la rara en su vida aparte creo que no hay nadie más que él que nos diga sí, sí pasó esto en mi vida a lo mejor ellos nos engañan platican la relación con su esposa etcétera con su mamá algo no fue tan brutal no lo sé pero se me hace un relato un poco más digerible no tan complicado como lo anterior más cercano no sé se me hace un relato con no sé diario con ficción o algo así ya en este caso que dice Dani yo sí estoy de acuerdo con usted en su libro de la rara todo es una ficción nosotros somos una ficción yo aquí regresaría a la idea de que no hay novelas y ficción pero pero bueno de la novela específicamente otro punto que te hace dudar es que es adicto a la cocaína bueno lo dice de hecho hay un ingeniero de que los mexicanos como son porque esconde su droga en el afilu pero bueno también alguien le dice no pasó eso no fue la banda no llevaba en april entonces es una serie de pesadas mentiras que no se sabe nada más por este parrachito donde suelta que es mentira dice comienza el lunes primera nota del pueblo es una santa de mentiras soy un reprimido jamás he practicado el sexo nada la fragua la fragua no solo dice mi imaginación conozco perfectamente varias denocinas nadie encontrará nunca en la Habana un altro llamado diabrito yo nunca fui a la Habana miento yo casi estuve una vez en la Habana miento una vez fui a la Habana pero no pude ver absolutamente nada porque pasaban pasaba las noches encerrado con fiebre muriéndome en mi cama de hospital deprimido y solo conectado a la máscara negra las tardes y mañanas laboraba en mi habitual papel de mercenario o prostituta literaria como estribano de una secta presidida por Carlos Esmiel una secreta una secreta contradía de empresarios latinoamericanos ultraderecha que desde ahora planean cuál sería el futuro de la isla tras la muerte de Fidel miento la milagrosa medicina cubana por un maldere pelo miento entonces ahí aparece la siguiente pregunta él nos hace leer no sé cuántas páginas son 40 páginas sobre su viaje a la Habana pero nos dice que su viaje a la Habana no es cierto pero no lo dice tan claramente y se burla de nosotros porque en el siguiente barra no dice no tienes derecho a ver con la mente de los demás a menos que estés dispuesto a sacrificar tu propia cordura exacto y entonces si es una ficción y él nos dice que es ficción todo lo que acabamos de leer entonces ya no está mintiendo ¿no? ¿en qué terreno estamos? otra vez en el de la ficción o en el de la no ficción estamos claramente en el terreno de lo autobiográfico pero ahí mismo el propio Herbert está poniendo en duda cuáles son las reglas del discurso del pacto autobiográfico o sea lo que yo te cuento en primera persona es cierto pero realmente es cierto eso lo hemos discutido desde la vez anterior y con la novela del fin de mi año o sea hasta donde la primera persona autobiográfica es ficción o no ficción yo creo que esto se relaciona en una parte del impostor es el caso especial usualmente nosotros no ponemos en duda un testimonio ¿no? ahí está lo pesado del asunto que se relaciona con esto cuando leemos que algo es autobiográfico no ponemos en duda lo que nos está contando exactamente y eso existe desde hace mucho tiempo tendemos a creerle normalmente a los narradores en primera persona porque es como si alguien te dijera te voy a hacer una confesión y entonces tendemos a creer que las confesiones son auténticas pero las confesiones son falsas en las novelas en primera persona quizás sean medio falsas medio verdaderas en lo autobiográfico porque si ustedes han visto a lo largo del curso hemos ido desde a sangre fría o la canción del verdugo que son novelas escritas desde el narrador en primera persona pero que no aparece y por lo tanto parece que están escritas en tercera persona y poco a poco hemos ido acercando sobre todo digamos con la irrupción de carrera o de cercas a una ficción a una novela sin ficción en donde de pronto hace irrupción la primera persona del singular y luego llegamos hacia estas novelas en donde está Canción de tumba de Julia Herbert o si ustedes me vieron finalmente la novela de Guadalupe Nete que estuvo aquí con ustedes después en donde estamos ahora ya en el terreno de lo puramente autobiográfico y por lo tanto estamos solo en primera persona aquí es una primera persona que se disfraza siempre de tercera y aquí estamos en una mezcla de tercera y primera y acá llegamos solo a una primera y al llegar solo a una primera tenemos que preguntarnos si escritiendo solo a primera persona realmente estamos todavía en el terreno de la novela sin ficción o estamos en el terreno de la ficción o de lo que ya llamaron en la clase anterior autoficción ¿no? ¿quién más leyó canción de la ficción bueno pues tenemos que compartir el texto si es macabro leerlo en la noche en un hospital tú estabas en un hospital también sí es una situación complicada porque de pronto como que eso cambia mucho la cubana en eso es una situación similar al autor que de pronto también se hace preguntarte un montón de cosas ¿no? creo que de alguna manera sí coincido con algunos de los compañeros como este relato que piensa a ser como catártico de pronto más que cualquier otra cosa porque hay momentos en los que por ejemplo justo la escena que narra el compañero sobre que llega este bobo ¿no? y le quita los cigarros y demás de pronto es como imaginar que no en medio del hospital son dos ¿no? bajándose a tomar el cigarro imaginando también de pronto si realmente hay alguien ahí ¿no? teniendo relaciones sexuales o no que quién sabe si fue cierto ¿no? el hecho también me encontró el texto pues meditando pensando un poco entre lo que tú quieres pensar ¿no? porque Julián dijo de pronto entre lo que él dijo cómo quiere pensar lo que está ocurriendo lo que ha pasado y de pronto es una maña de cosas que entiendes desde otro lugar que pareciera que que te va llevando a una sensación de vacío de dolor de un montón de cosas que él está sintiendo dentro de todo eso que ocurre que creo que toca ¿no? la parte justo de algo personal desde otro punto de vista ¿no? o sea sí ficciona un montón de cosas pero creo que es auténtico en lo que estás sintiendo lo que te van a dar en lo que te va diciendo en lo que nadie entiende ¿no? por muchas circunstancias que parece que ocurrieron ¿no? con la madre también porque como dicen también los compañeros de allá ¿no? o sea es como muy contradictorio de pronto ir viendo cómo se va desarrollando la historia entre mentira tras mentira y que él mismo te va diciendo ¿no? es que en algún momento se te empecé a mentir en un montón de cosas ¿no? ¿y quién nos asegura que nos está mintiendo a nosotros? ¿quién nos asegura eso si a lo mejor nos está mintiendo él para poder sobrellevar ese momento tan complicado en lo que es justamente escuchar una canción de tu madre ¿no? te fuiste a buscar el artículo del país a ver si era cierto o no 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 sé no sé pero ya sí o sea hay muchas circunstancias me refiero tuviste que salir del libro para ir a buscar a ver si lo que el libro dice cierto no, yo sí me creí que era cierto ¿no? ¿te creíste que era cierto y luego fuiste a comprobarlo? por curiosidad ¿me comés a actual? por chismosa ¿cómo es a actual? ¿y lo que así le pueden preguntar? si o si no y las entrevistas le aceptan muchas cosas exacto pero digo no estoy bromeando pero lo interesante es que a todos nos interesa un poco es el chisme ¿no? a su fondo que este pero de veras es un escritor que su madre era prostituta es algo no común y que puede ser pero sí ni lo no y entonces fíjense el puro libro si solamente tienen el libro habrá quien lo crea y quien no lo crea ¿no? incluso llamándose novela yo no sé si al principio del libro dice novela dicen que no atrás dice novela pero digamos al principio no dice dice canción de tumba novela premio no bueno tiene el premio jaén de novela pero bueno el puro libro te hace difícil saberlo hace difícil saber si en realidad es o no ¿qué sabemos? sabemos que el autor se llama Julián Gerber y sabemos que el narrador se llama Julián Gerber y de inmediato pues creemos que lo que Julián Gerber cuenta es cierto pero luego el mismo en el libro mismo nos hace la trampa de contarnos una mentira y luego decirnosla como para que nosotros pongamos en duda ya no sólo esa mentira la de si fuera la vana o no sino el libro en su conjunto y en realidad lo que está poniendo en juego y por eso es tan interesante también como dispositivo narrativo es la veracidad del discurso autobiográfico tenemos que salir del libro ir a las entrevistas que ha dado Julián o a las reseñas que se han publicado del libro para tratar de averiguar qué del libro es cierto y qué no a mí algo que me también me acerra mucho pero así cuando que despertó la alarmita de por favor no ya cuando la mamá le recomienda leer la canción del verdugo así que es como mucha coincidencia mucha o sea un libro de ficción etcétera pues así como que ay por favor el mandato de ver que te hubiera pasado o cualquier otro libro o cualquiera otro o así puede decirlo creo que siempre esto hubiera sido super obvio pero la canción de los verdugo así como que o sea si crees además me apuntó algo pero también mucho como dices lo de la manas o cositas pero si la rompió y incluso eso es lo que bueno estás pesado pero así como que no tiene que consultarlo es que era una naturaleza muy genial ¿verdad? o sea si fuera un deseo y que sea tan genial tan genial a mí me encantó ver fútbol pero les importa o sea realmente a ustedes les decepcionaría si no fuera real o sí a ver un desafío porque él mismo dice que todo el afecto en algún momento llegó a las drogas él dice que era lo simple él te explica que la van y demás es mentira y que él tiene el objetivo de hacerlo por tan afectado que está y por todo el hecho o sea no es que invente así o ha hecho una mentira ay perdón sino que esa mentira tiene lógica en toda la historia y es una y la causa es una realidad que todos sabemos que existe en este país entonces no hay por qué a lo mejor hay que buscarlo y preguntarlo yo lo busqué y le pregunté yo a Javier no lo conocía leí el libro me encantó escribí sobre él me pareció el mejor libro mexicano que leí este año que apareció que se hace como tres o cuatro y luego lo conocí finalmente nos hemos hecho buenos amigos pero la mayor parte de lo que cuenta es cierto si su madre era prostituta y si mora de leucemia ahora qué tanto de los detalles que cuenta son ciertos lo que él respondería es bueno él los cuenta y ya son ciertos es decir su manera de encarar la muerte de su madre que en efecto fue prostituta es contándolo así es decir hay la otra vuelta en el discurso autobiográfico la manera real de contar lo que sintió y lo que le pasó es introduciendo también unos cuantos elementos que son de ficción pero que en ese sentido de conocimiento de sí mismo no alteran sino que en esa perspectiva enriquecen la confesión autobiográfica lo que es interesante digamos aquí es el discurso de esta novela que hemos llamado novelas de ficción emana del discurso criminal obviamente la fuente inicial está en la sangre fría y en la canción del balón ¿no? que son dos novelas criminales dos novelas criminales que pueden escribirse por aquí es curioso esto vean la novela de la sin ficción nace a partir de lo criminal ¿cómo es posible que Capote y Mailer hayan escrito estas novelas? ¿cuál es su fuente primaria de documentación y de inspiración? ¿eh? el criminal los criminales ¿y qué es lo que hacen los criminales? pues van a reconocer tratan de justificarse pero bueno ¿qué es lo que hacen? vean cuentan historias y se quitan un poquito de... exacto cuentan la historia o sea fíjense que es normalmente el investigador o el escritor y el criminal ¿qué situación típica anterior a todo esto ustedes conocen la investigación? en donde hay alguien que cuente una historia y alguien que la escuche la confesión la confesión la confesión es una confesión confesión que tiene el doble sentido ¿no? la confesión católica la confesión cristiana y la confesión del criminal la novela sin ficción nace a partir de la confesión solamente que lo que hacen Mailer y Capote es convertir la confesión que se hace siempre en primera persona en tercera el discurso de todo este tipo de novelas su centro es la confesión hay excepciones como la de HHHH que es la que menos lo tiene pero si ven todas las demás en el centro está esencialmente la confesión la confesión del criminal que tiene claramente la retórica y los motivos propios del género literario confesión del género también criminal confesión y del género religioso confesión es decir hay alguien que escucha alguien que habla y la pregunta es el que habla ¿por qué habla? ¿qué busca el que habla? si es la confesión cristiana en el sentido cristiano ¿qué es lo que busca? perdón la absolución y inevitablemente en la confesión como género está el que alguien habla alguien escucha y se busca el perdón o por lo menos si ya no el perdón en la confesión secularizada la comprensión que es una forma distinta digamos del perdón ya no es el perdón divino por los actos malos que has cometido porque te confiesas ¿no? sino es la comprensión de a quién estás contando a quien le cuentas es el escritor que a su vez es una especie solo de intermediario con el público es como si la confesión de los asesinos tanto de Vicky Perry como de Gary nos llegara hasta nosotros a fin de cuentas eso es a sangre fría eso es la canción del verdugo esa necesidad de confesar esa necesidad de contar lo que has hecho para que al contarlo por un lado tú te entiendes mejor a lo mejor contándolo sabes mejor por qué hiciste lo que hiciste pero además esperas que contándolo detalladamente obtengas ese tipo de perdón secular que ahora llamamos comprensión o empatía por parte de quien escucha que es tanto el escritor como el lector cuando pasamos a las novedades de carrera y cercas de pronto hay una confesión doble tenemos por un lado en el caso de Carla que Jean-Claude se confiesa con él también le cuenta su historia pero Carré no puede cargar con el peso único de la confesión y de paso también cuenta la suya con cercas pasa lo mismo entonces aquí lo que tenemos son dos confesiones cruzadas pero seguimos en el terreno de lo confesional la confesión del criminal también sería el caso del impostor la de Joaquín Marco la confesión del criminal y la confesión del que confiesa ahora aquí el que confiesa está en una posición de superioridad tenemos digamos a Capote todavía más a Mayler como acá o sea ellos sí están en una especie de plano casi divino como si la confesión se hiciera un dios y estos dioses no intervienen en la historia no tienen nada de contar de sí mismos porque son simplemente los intermediarios de hacernos llegar la confesión de estos pobres criminales de estos pobres pecadores a fin de cuentas quizás por eso nace este tipo de novela así también en Estados Unidos como esa confesión de los pecados ni siquiera católica de uno y otro sino esa confesión de los pecados más protestante frente a la comunidad pero luego acá en cambio Carver y Cercas bajan a la tierra al lado de los criminales y se dan cuenta de que ellos también son humanos y de que también han cometido faltas y de que entonces necesitan confesar ¿por qué confiesan a los otros? o sea en el fondo confiesan ¿por qué se convierten en los confesores de los criminales? como si se necesitaran ¿no? entenderse así mejor por último llegamos a este tipo de novela en donde ya no hay criminales estamos en el terreno ya de lo puramente autobiográfico y por lo tanto estamos ahora ya en la confesión en primera persona son los escritores directamente los que confiesan ante su auditorio sus vidas pero en todos los casos está lo confesional y en todos los casos debe gustar saber que las confesiones pueden contener mentiras y verdades porque como lo que espera el que confiesa digamos en este sentido ya no religioso es la comprensión de los otros a veces para obtener la comprensión de los otros se necesita mejor darle un poco la vuelta con lo que ya lo habíamos mostrado decir mentiras y de pronto lo que parece solo no ficción se convierte también en algún sentido en ficción que está como inevitablemente ahí en el germen de la confesión misma o sea la confesión en su origen pensemos digamos sobre todo en San Agustín y sus confesiones es yo voy a contar realmente mi verdad a Dios y por lo tanto a mi comunidad a mi iglesia pero siempre está ahí latente en confesar la verdad el que esa verdad no esté completa o en que esa verdad esté tergiversada y por lo tanto que esa verdad de pronto esté con un germen ahí de mentira y por eso entonces se vuelve más problemático cada vez el saber si no hay ficción aquí sí porque aquí Capote y Mailer hacen las veces de yo solo les transmito lo que me dijeron y lo que pude comprobar ahora si hay mentiras dentro de esto no es culpa nuestra acá en cambio es lo problemático que también esté en PINET de yo investigo pero yo tengo mis propios prejuicios y tengo mi propia vida también entonces mi propia perspectiva hace que no quizá yo no sea tan objetivo porque yo me estoy identificando con los criminales entonces aquí tenemos esa mezcla de los dos discursos confesionales y llegamos por fin acá a este tipo de novela donde ya solo hay la confesión confesión que claramente Julián Herbert mucho más que Guadalupe hacen explícito como problema el problema de que al confesar probablemente quien confiesa parece que dice la verdad pero a lo mejor miente pero todavía con una vuelta más a lo mejor mintiendo está diciendo una verdad superior a aquella que habría dicho si solo hubiera dicho la verdad ¿podríamos usar la palabra que es de confesión o confusión? pues sí de la confesión se llega a un poco la confusión entre realidad y ficción otra vez y todas estas eso sí utilizando los recursos propios de la novela como género de la novela sobre todo moderna de la novela decimonónica realista que como convención tiene el parecer real ninguna de estas utiliza como convención la novela fantástica utiliza como convención los recursos narrativos de la novela realista decimonónica y por eso todo esto siempre parece ¿verdad? parece realidad que bueno independientemente la verdad o de la ficción o sea podríamos decir que a partir de la pose de Inayilano o sea entra como en un contexto de producto cultural ¿no? o sea porque pienso anteriormente en Freud o sea Freud la que a mí mismo confesaba gente es que los o sea transcribía la mayor de los factores más bien y no de la historia era la medicina editorial porque se vendía poco a caliente pero no estaba por así pensado como un producto estético novelístico ¿no? entonces podríamos decir que a partir de Capote ya hay como todo un nacimiento no de un género porque no es el género confección juego verdad ficción siempre ha estado sino como una que causa una materialización de hacer una nueva una novela ¿no? o sea y movernos justamente en un mercado como un nuevo producto ¿no? exacto eso ok hay una parte interesante ¿no? en el consultorio estando con los pacientes te mienten muchísimo como no tienes ni idea ¿no? mienten mucho todo el tiempo a nosotros los psicólogos no nos interesa que nos estén diciendo la verdad de las mentiras porque de entrada nosotros partimos de un pacto interesante tú eres psicólogo sí en el que nosotros somos crédulos y nos vamos a creer absolutamente todo lo que nos dicen vamos a entrar al diván pero hay una parte en la que siempre es bien interesante cómo vas cuestionando cómo vas hablando con el personaje que tienes excelente al final y de pronto empiezas a descubrir estas otras verdades pero cuando estructuras todo lo que te mintió y vas estructurando por qué te mintió cómo te mintió las razones por las cuales buscó esa mentira y no otra ¿no? porque aparte de todo no escoges tan azarosamente la forma en la que mientes ¿no? te vas dando cuenta también de por qué están haciendo esa parte y entonces se empieza a tener sentido de otra parte de la historia ¿no? hay un libro que es totalmente que se llama el del diván y cuenta la historia de un personaje que entra al diván y trata de entrar al diván porque el esposo la deja y entonces ella está muy enojada con una analista y va ¿no? y lo busca para tratar de hacer que la analista se acueste con ella para entonces meterle todo un problema contra el marido no más bien contra digamos los médicos y decir que él faltó a la ética profesional y que le refiere todo lo que implica faltar a ese momento de la ética para acostarse con una paciente pero se da cuenta que cuando entra el diván de él no le puede mentir tanto ¿no? dice que no le puedo mentir tanto porque va a haber un punto en el que la ficción y la realidad ya no me van a permitir realmente poder ser suficientemente honesta para sentarme en ese lugar ¿no? lo interesante de esta novela es que al final no logra que la analista se acuestre con ella el esposo siempre termina en el segundo plano a la derecha en algún momento pero es interesante como en algún punto el personaje de ella que se llama Carol termina entrando al diván y termina diciéndole a la analista un montón de cosas y termina confesándose también mucho porque se da cuenta que le fue avasallador y que hay una verdad más importante que todo lo que empezó a adornar alrededor de ella no quiere encontrarse con sí misma de otra manera entonces en ese sentido creo que todos nos sentimos demasiado ¿no? en muchos aspectos y justamente no tiene que ver con una parte bien clara del inconsciente que de pronto todos hablamos de esa parte y a veces es como bien complicado ya entenderla a fondo porque híjole te haces ser un montón de cosas que ni tú mismo logras dimensionar que ni tú mismo logras entender y ya tratar de interpretar todo ya es muy ocioso también hay momentos que es como de no, esto no esto no esto no esto no sirve pero hay otras cosas que incluso aunque sean mentiras sirven para algo y te dan una perspectiva distinta de la escritura de cómo piensa y de cómo se está confesando y cómo direcciona la confesión ¿no? cómo interesante eso ¿eres psiconelista? sí ¿proideana clásica y así? pues medio proideana y la camiana y como pero sí y entonces nada más como duda y hay momentos en que te das clara cuenta de que están mintiendo sí sí lo sabes ¿tú leíste Canción de Tumba? sí ¿y también te pasas? sí ¿que te das cuenta en claros momentos que estás mintiendo a Julián? con los libros me pasan me entrego por completo a ellos ¿confías más en un autor de un libro que en un paciente? sí a ver está el fin sí igual sí sí porque en mi perspectiva es como como decir yo sé que me mienten pero no me importa ¿no? o sea es como ah me está diciendo algo que no es cierto ok por algo lo está haciendo o sea como siempre es mi claro es que desde el psicoanálisis pues está diciendo eso de todas maneras se convierte en un discurso que revela una verdad oculta ¿no? ajá entonces por eso también de alguna manera o sea la canción de Tumba me parece que independientemente de todos los adornos que le ponen que sean o no verdad hay un hilo interesante que te permite saber que hay unas cosas que son más que muy más que otras ¿no? hay elementos de su sentir de su pensar que si está de pronto con que está pues sí esta es la como de que le entregan la canción de Tumba pues sí de pronto todas estas cosas que encajan también como de que llega alguien y le quita los cigarros yo me pude que regresar como de dónde salió el chiquicón pero pero creo que también desde el lugar desde el que parto no sé si sea por eso no me importa eso me hace va me vas a mentir pero bien también explícame por qué me estás mintiendo entonces sí es como ahí esa que se me puede estar bueno porque justo la secularización finalmente de la confesión pues está en primero en el psicoanálisis y en general en la terapia porque se repite digamos al menos ese mismo esquema alguien habla y cuenta de sí y alguien escucha ¿no? Sí y hay una situación bastante interesante conforme la persona se va escuchando te va generando también a la persona que conoces al inicio de las terapias no es la misma con la que convives mucho tiempo después y vas viendo justamente como toda esta historia que te va narrando te la van narrando cada vez diferente y va agregando detalles y le van poniendo de lento y pues sí es una confesionadera favorosa sí y aparte como dice la compañera cuando leemos nos entregamos al libro nos entregamos al narrador y al escritor y somos muy tontos porque si ya en la primera escena de los cigarros nos dijo que Bobo no existe y luego estamos pidiendo que Bobo fuera a La Habana entonces no lo relacionas porque está tan buena la verdad que sí que sigues leyendo y creyendo y este y aunque ahí está la sustancia misma de la ficción narrativa está en que sabemos que son mentiras y las creemos como verdades y también me parece que dentro de su narración aprovecha para hacer varias críticas al gobierno le pega al calderón le pega al narcotráfico hasta cuenta la historia del escuadro 201 yo no hice leche si me necesita curva se va por otros lados hice un paréntesis y me puse más que acá con la escena y también muy interesante pero aquí como cómo será si estás contando algo si cómo relacionas estos vitales bueno porque ahí está en el poder este de la novela estás en el género y aunque estés contando luego te puedes girar hacia cualquier lado y otra vez casi como psicoanalíticamente o sea te lleva a ese lado por algo o sea el pensamiento finalmente habrá algún tipo de analogía que te va a llevar a contar eso a contar de repente del escuadrón 201 ahí habrá un vínculo más o menos explícito entre una cosa y la otra pero que no deja de seguir hablando de sí mismo aunque esté hablando del escuadrón 201 después de que conté toda la historia del escuadrón quería decir que el México intervino en la guerra y el presidente no les aceptó el dinero a estos millonarios y con ese dinero porque aportaron ese dinero para la guerra como el presidente no lo acepta este dinero se usa para construir el hospital donde estamos ahí es donde otra vez se realiza la anécdota es bonita si poco le gustó y terminan dándole toda la vuelta para llegar al hospital la mayor parte de lo que cuenta es verdad yo creo yo tampoco puedo saber lo único que puedo saber es que es cierto que su madre se dedicaba a la prostitución que él cantaba en los camiones y pedía dinero toda esa parte de lo que cuenta es cierto es cierto que él va con la madre que le puede saber a la madre y que la madre puede ser ahora de ahí todos los detalles pues esta gran pregunta que tenemos en un libro así que lo problematiza claramente pero también en cualquier autobiografía o memoria pero tampoco podemos saber si todo lo que cuenta alguien en primera persona sobre todo de recuerdos digamos de la infancia o muy familiares son ciertos o no y él lo dice dice todo lo que me contaron de mí ah una cita a Chester y dice todo lo que sé venía desde los tres años lo sé por tradición oral así que puede ser cierto Exactamente pero además nosotros mismos no recordamos lo que nos pasó antes de los tres años y lo de los tres a los seis es malo Ahora como lector ¿qué más constate nos está diciendo la verdad solamente de todas maneras nos están estamos sintiendo una historia que no sabemos claro pero aquí está entonces relacionado con la lectura de la semana pasada y su diálogo digamos un poco socrático con él la doble en donde la doble le dice es que a la gente ya no le interesa la ficción siempre quieren creer que está basada en hechos reales y si no está basada en hechos reales se le excepciona a la gente entonces hay que ponerle basada en hechos reales aunque sea mentira o a la inversa está basada en hechos reales pero mejor decir que es una novela o sea si es una especie digamos se necesita un marco el lector lo pide casi lo exige y es cierto que cuando vamos a una película y al final nos dicen basada en hechos reales y al chuchito le pasó no se crea en un momento nos parece que interesante historia real si no lo dice estamos frente a una ficción y la sensación simplemente es otra ahora podría ser intercambiable ya se los dije el caso más claro está en la película y la serie de televisión Fargo que les he dicho se los contaba al principio del discurso y no sé si lo recuerdan pero se lo repito vean Fargo que por cierto tanto la película como la serie de televisión es fantástica Fargo de los hermanos de los hermanos de los hermanos televisión no la dirigen, la producen los hermanos Cohen igual. La primera se basa en la película, la segunda temporada ya no, es una historia distinta, y la tercera que acaba de empezar, y que me muero de ganas de ver cuando empezaba, también es otra historia ella. Pero en los tres casos de las tres temporadas y la película, aparece una frase al principio que dice, todos los hechos que se cuentan en esta película están basados en hechos reales. Se han eliminado, por respeto a los muertos, se han eliminado algunos nombres, pero todo lo demás se mantiene. Algo así dice. Eso es falso. Entonces es muy bueno, porque mucha gente no lo sabe, y la historia es disparatada, pero como dice que está basada en hechos reales, lo creemos, que es un poco lo mismo que el fin de liga a partir de una historia verdadera. Ahí, o sea, en la serie, en la película, dice que todo esto está basado en hechos reales, es la historia de un asesinato en Fargo, que es un pueblo perdido en Minnesota, en medio del frío más periflante. Y dice que todo está basado en hechos reales, y es falso que está basado en hechos reales. Pero la leyenda, otra vez, juega con esto, porque a la gente casi le gustaría que estuviera basada en hechos reales, por esta, sí, más hacendrada ahora, necesidad de realidad, de la que teníamos en otro momento, que es la que pone justamente en cuestión todo el libro de Delfín de Vigan. O sea, la idea de si tenemos que escribir historias que realmente se basan en hechos reales. cuando vino un presidente, nos habló de esos otros libros, y yo corría a leer el huérprez, y corría a leer el formato y así. Y me pareció muy curioso porque ella decía, no es que esos dos libros, bueno, los libros anteriores a este último que escriben, que no lo leí, no, tiene cierto contenido real, ¿no?, autobiográfico, pero que no se había dado cuenta que lo estaba haciendo hasta mucho tiempo después, ahora haciendo esta novela. Y me parece muy curioso el comentario que hace, que dice, es que los sectores son bien tramposos, ¿no? O sea, cuando es una novela que dice, basada en hechos reales, están buscando los recobertos de lo que no fue cierto. Y cuando estás presentando una novela de ficción, están buscando los recobertos para saber lo que es cierto. Y curiosamente en el huésped, también, no recuerdo si le preguntaron acá, o le habían preguntado a ella si ella había pasado por una situación similar de estar perdiendo la vista, ¿no? Y ella nos decía que no, pero que era un miedo que ella tenía, ¿no?, que era algo que le carcomía y que de pronto pensaba, ¿qué hubiera pasado si realmente hubiese ocurrido eso? Cuando yo leí el libro me pensé como, wow, sí, es que te hace sentir realmente esa desesperanza, ¿no?, y ese desatociendo de ver cómo alguien deja de ver, ¿no? ¿Cosa que sí le pasó? Sí, sí, sí. Sí, a ver, no, no he recordado de todo lo que hubiera pasado, pero... Ahora, puede ser que diga que no le pasó, lo cual es fantástico. Y Juan dijo que sí, sí, que le pasó. Entonces no le puse a presentar. Pero hay una parte interesante dentro de todo esto, porque no es algo que, ¿cómo decirlo?, en ese sentido, no es algo permanente en ese caso. Usted es puro. Y, pero de alguna manera te narra esa parte y te ves como de hoy, sí fue o no fue cierto. Todo lo demás también te lo empiezas a cuestionar, justo porque a lo mejor sí tienes la cuestión de verdad, ¿no? Y en el cuerpo en que nací también me ha agradado porque pronto se cuestiona como muchas cosas, ¿no? Y es como curioso porque habla mucho del cuerpo sin hablar del cuerpo, ¿no? Y ese libro es como curioso. Y también hay como momentos en los que parece que te está diciendo cosas importantes, pero quién sabe, ¿no? Porque igual también he estado hablando todo eso. Creo que también en ese sentido, como ha avanzado el tiempo y las cosas, quizás los lectores no se han vuelto como muy extraños, no lo sé. Que de pronto estamos buscando cosas que sí, en donde no las hay, y cosas que no donde sí. Y pues también está padre que jueguen también con nosotros, ¿no? Porque finalmente nosotros jugamos con los que hacen el arte. Sí, sí. ¿Alguien más? Bueno, pues. Pues lean todos estos libros que mostré, todos los que no han leído ninguno de los libros. Me oyeron comentarios de todos, véanse uno de los mismos. Y nos vemos la siguiente clase realmente para hacer ya, para hacer como taller solamente, digamos, de todos los casos que ustedes tienen, el martes de la semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.